Hoy vas a ver cómo hacer níscalos confitados a baja temperatura. Es una forma fantástica de conservarlos algo más de tiempo y tener estas setas ya preparadas para incorporarlas a cualquier plato que quieras hacer. Al final del vídeo verás que hice yo con ellas el otro día. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional, y aquí te enseño a cocinar al vacío y a baja temperatura en casa a través de deliciosas recetas como esta. Esto es Cocina en Vena. Apunta a los ingredientes que empezamos. Usaremos níscalos frescos. Yo tengo aquí algo más de medio kilo recién cogidos del monte que me ha regalado un vecino. Puedes preparar tantos como quieras. Los voy a cocinar a baja temperatura en este tarro de cristal que ya tengo esterilizado y, muy importante como siempre, con una tapadera nueva, sin arañazos ni óxido ni nada por el estilo. Les pondré un par de dientes de ajo y una guindilla. Esta es fresca. La acabo de coger de mi jardín y pica bastante. También puedes usarla seca o, si no te gusta el picante, no ponerla. Puedes cambiarla por alguna aromática, como el tomillo o el romero, que combina muy bien con los níscalos. Además, nos hace falta un buen aceite de oliva. Veamos cómo se confitan. Lo primero es dorar los ajos y la guindilla en un chorro de aceite de oliva. Abrimos un poco los ajos aplastándolos así con un cuchillo. Y en un cazo pequeño echamos aceite, los dos dientes de ajo y la guindilla. Y los ponemos a fuego muy, muy suave hasta que estén dorados, vigilando que no se quemen. Y cuando estén listos, los reservamos. A continuación, vamos a limpiar los níscalos. Si los compras de cultivo, no irán tan sucios. Estos, que son silvestres, pues siempre traen algo de tierra, cascarilla de los pinos, restos de hojas secas... Lo normal de las setas silvestres, vamos. Para limpiarlos, cogemos un trapo limpio húmedo de los que no sueltan pelusa. Hay que mojarlo y escurrirlo muy bien e ir pasándolo por cada guíscano, desde el centro hacia afuera y tanto por arriba como por debajo. Por las láminas y el pie hasta que lo veamos limpio. No se te ocurra meterlos debajo del grifo o ponerlos a remojo. Eso no se debe hacer con ninguna seta porque al ser tan porosa se absorben mucha agua. Estas manchas verdosas o azuladas son normales en esta variedad de setas. Y no hace falta que os diga que hay que tener mucho cuidado si vais de excursión a coger setas silvestres. Debéis conocerlas muy bien o ir con un experto de la zona para evitar intoxicaciones porque algunas especies son muy tóxicas. Y si conseguís nizcalos silvestres de alguien de confianza, al limpiarlos hay que vigilar que no tengan visitantes porque en el bosque hay bichicos a los que también les gusta comérselos y se quedan a vivir en ellos. Las plagas más frecuentes son unos pequeños gusanos que encontramos a simple vista al igual que los túneles que hacen en las setas. Estos problemas con los de cultivo que compras en el súper no los tienes. Yo cuando me sale alguna con premio simplemente la descarto. Estas de hoy están muy buenas. Solo voy a quitar algún trozo reseco. Retiro todo esto de aquí, le doy un repaso a la tabla y los troceamos. No es necesario que sean perfectos, pero sí que sean trozos más o menos del mismo tamaño para que la cocción sea uniforme. ¡Los tenemos! ¡Mira que guiscanos más bonitos! Cogemos nuestros tarros limpios y metemos dentro los robellones troceados, acomodándolos bien. Voy a retirar las pieles y añadir los dientes de ajo confitados y la guindilla al frasco con las setas. Y echo también el aceite del cazo, que ya tiene sabor. Por cierto, ¿has visto cuántos nombres distintos tiene esta seta? Níscalo, guiscano, robellón... En España, un nombre por pueblo. ¿Cómo se le dice en tu zona? Déjame un comentario. Es por curiosidad más que nada. A continuación, termino de llenar el bote con aceite y lo dejo reposar unos 15 minutos para que se asiente. La idea es desplazar todo el aire posible. Para esto me ayudo de una pequeña espátula con cuidado de no romper los níscalos. Después, puede que tengas que añadir un poco más de aceite hasta cubrir las setas. Cuando lo tengas, cierra el frasco, que ya está listo para cocinar los robellones a baja temperatura. Hoy voy a preparar mis níscalos confitados en el robot de cocina. Ya tengo dentro del vaso el agua y he puesto el cestillo. Voy a programar 70 grados a velocidad 1 durante 5 minutos para que termine de calentar el agua, que la he puesto templada. Cuando llegue a 70 grados, metemos nuestro frasco con cuidado. Si lo haces con un runner, puedes preparar varios potes a la misma vez. Ahora vamos a programar 65 grados a velocidad 1 durante 3 horas. Yo, al usar la Messier Cuisine, tengo que darle 2 veces 90 minutos. Y ya está. 3 horas libres tienes. ¡Suscríbete! Después de 3 horas, vamos a sacar nuestros frascos de robellones confitados del agua. Voy a secar el mío con un papel de cocina y te lo enseño. Fíjate qué color rojizo ha tomado el aceite al infusionar estas setas, que ya están listas para usar en lo que quieras. Salteados, ensaladas, con una pasta, en un arroz rápido, con unos huevos a baja temperatura, en lo que te apetezca. Este aceite también lo puedes aprovechar en aderezos o para hacer una mayonesa, porque tiene un saborcito muy rico y aquí no se tira nada. Cuando saques los botes, déjalos templar unos 10 minutos antes de enfriarlos en agua con hielo y de ahí pásalos a la nevera una vez que los tengas completamente fríos. Al ser una semiconserva, como las anchoas, hay que guardarlas en el frigo y te duran unas 3 o 4 semanas perfectamente si no abres el tarro. Bien, hoy hace una semana que preparé mis níscalos confitados. Vamos a ver cómo están y a probarlos. Tienen una textura perfecta porque están cocinados pero siguen firmes. Huelen muy bien. Se nota el puntito picante del ajo y la guindilla desde aquí. Con tu permiso, voy a catarlos. ¡Madre mía! Están buenos hasta fríos. Los saco del aceite porque los voy a usar para preparar la comida de hoy en un plis plas, que hemos estado de médicos y acabamos de llegar a casa. Con los níscalos confitados, unas costillejas subid, un poco de sal morreta, un litro de caldo y unos pimientos secos, todo de mi fondo de congelador, me voy a marcar un arroz y en 20 minutos estamos comiendo. Es que fíjate qué pintaza tienen. Ahora cuando les dé una vuelta en la paellera y se calienten, no sé si dejaré alguno para el arroz. Mira, por aquí tengo ya cociendo mi arroz de costillejas y guíscanos. Lo ves un poco claro porque yo no suelo usar colorante en el arroz. ¡Madre mía! ¿Cómo nos vamos a poner? ¡Huele de muerte! Te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna receta a baja temperatura. Y si te ha gustado el vídeo, regálame un super like. Puedes preguntarme tus dudas dejando un comentario abajo que contesto siempre. E ir a ver mi receta de huevos a baja temperatura por si quieres hacerlos con estos níscalos confitados. Te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!